Voy a ver hasta donde me dejan grabarlos Voy a ver hasta donde me dejan Ay que hermosos Mira despacito Wow ya los estoy corriendo Ay mira Que hermosos Voy a poner zoom Porque están divinos Wow mira nada más Esto es un mundo Mira como pillan Oh my gosh Que hermosos Que hermoso color Mira vamos a voltear para acá Wow Como le hacen Hay unos bien grandototes Todos se pelean por la comida Mira 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 Wow que lindo Que voy a aventarles algo A ver si se vienen aquí conmigo Que vengan a comer Les dije Aquí está la comida Mira no se vinieron a comer Aquí les puse la comida Y no vinieron Me tienen miedo Ok la voy a juntar La voy a poner más para allá A ver si aquí siguen Mira 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 Si se la comieron A ver si no me comen a mí Mira 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 Tómansela Tómansela Ándele Mira mira bien cerquita Ay que hermosos Mira mira como están esperando Todos que les dé Ay tan divinos Que hermoso Si quieren más Mira 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 Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Como pillan Desesperados No lo miran Aviéntales Ay que hermoso Mira mira esos colores Mira esos colores Échalos 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 Son bien Bastantes Wow Ok vámonos Que hermoso Pano Ok Que hermoso Ok pues vámonos Que hermoso Todo el snack De Teo Sorry Teo No o no 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 Gracias.